Música Es que acá el pescado es limpio Limpio y muy bueno es la pesca Pescado grande, como está un poquito disertado del pueblo Ahí es mejor pescar ¿Por qué? Porque hay más pescado, más esto Más allá del pueblo siempre hay bañistas que espantan el pescado O sea, el personal se apunta pescado Como acá no hay bañistas, entonces es mejor pescar acá Yo estoy ya años, ya unos 30 años El pescado se mide, cuando lo sacas El pescado refleja como una luz Es 100 metros de largo Que se puede aumentar, o sea, la malla La malla de pesca que entra hacia 300 metros Ya que tenemos 200 metros de malla y 100 metros más de soja Eso es lo que entra a fondo del mar, o sea, adentro Y para poder pescar el pescado Entonces, no hay lo Entonces no hay lo Son plomo con corcho Es todo eso Es que esta malla está hecho Ya mandado a hacer aquel por lo menos 300 soles Hay veces, ves animalitos que cruzan como ese robo Y ese no se entorpece Hay veces en la pesca, comienzan a comer toda la pesca Todo el pescado que está en la malla, comienzan a comer Entonces, en ese momento nos jagamos, digamos, media hora, una hora Mínimo hora y media esperamos Para jalar toda esa malla Entonces, eso también demora casi como un cuarto de hora para jalar y para sacar el pescado Acá sacamos lenguado y lorna Y puré Y puré O sea, en una calada sacamos unos 200 kilos 300 kilos, 400 kilos Pero como es para nuestra casa Sacamos mínimo Unos 100 kilos nada más Ahí ya está, ya la soga ya está jalando Ves que está jalando la soga Ahora tenemos más soga Esa soga dentro, todito hasta ahí Mínimo es dos Sino que como somos una familia nos está ayudando eso Todo nomás por malla O sea, para jalar nomás es el uño Que es un poco virtuoso Pero siempre, de cuando Una ayuda siempre para recoger el pescado Más que todo en la gamela A cualquier hora Cualquier hora es Simplemente lo botas tu malla Y ahí está Cae pescado, sacas Siempre sacas Pero siempre es bueno No darle siempre una recomendación A aquel O sea, hay gente que viene Que no se No se entorpreje más adentro Porque la volada viene Y lo puede arrastrar para adentro Nosotros ingresamos unos 50 metros 50 metros más adentro Hasta ahí nomás Más adentro, por supuesto Es que se nota Es que se nota A la vista La malla no entra Hacia adentro Lo botas, lo botas Es ahí donde uno Se da cuenta Que el mar está Está bien Embraercido Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado No... Es que como les digo Solemos dejar una hora Hora y media adentro Y para que dentro al fondo Me escuché enjalamos Depende Un sudadito O bien Digamos Desconfrido Cada vez cae pejerrey Después de un ceviche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!